Publiagro, cuenta con el auspicio de Unión Agronegocios Bolivian Agrotrader Christian Automotors Valtra Gramacy Publiagro, líderes en Información Europecuaria Bienvenidos a su programa de Publiagro Por redes sociales, ustedes no se Imaginan donde estamos, en un cultivo Que es muy, muy poco que se hace aquí en Bolivia Pero aquí en Santa Cruz, entre Guarnes y Montero En la industria Kral Esos productos que ustedes ven en los supermercados Los productos brisi, mayonesa, ketchup, mostaza Y sobre todo, estos Pepinillos Aquí vamos a hablar sobre su manejo agronómico Sobre el tutoraje, su sistema de riego Quien hace los pepinillos aquí en Kral Y sobre todo, algo muy, pero muy fundamental Esto es autosustentable y es básicamente agroecológico Eso y muchos otros temas en nuestros titulares La familia castellana decidió incursionar en la producción de pepinillos Ante una influencia europea Emprenden con su negocio familiar que lleva ya 21 años Y en donde realizan también aderezos, salsas y encurtidos Hoy en Publiagro conocerá el trabajo de industria Kral En esta producción de pepinillos Los agricultores utilizan el sistema de tutoraje y riego por goteo Además de utilizar las mismas mangueras del riego para fertilización de las plantas Industria Kral cuenta con 8 hectáreas para producción Pero por el momento trabajan en una Ya que realizan rotación de cultivos Para la polinización de flores utilizan abejas Y para el control de malezas utilizan métodos artesanales Cuentan con una planta para el procesamiento de pepinillos Las operaciones de envasado son manuales y se seleccionan de acuerdo al tamaño Estos señores es el pepinillo Más o menos falta un par de días y esto se cosecha Este pepinillo que está en floración también Esto en una semana también se cosecha ¿Sabe qué es lo interesante? Que de la flor sale el fruto y está la flor ahí Entonces uno ve mucha flor acá, flor amarilla y dice Bueno, falta mucho No, primero florece, luego viene el pepinillo Y cuando caen las flores ahí recién empieza a la cosecha Un tamaño estilo que así Porque es el tamaño que entra en el frasco que aquí lo fabrican Bueno, don Aldo Castellanos Tarijeño de nacimiento 21 años aquí en Santa Cruz Se vino aquí a Santa Cruz justamente para hacer No solamente esta agricultura Todo lo que vamos a ver acá en el programa Es solamente para consumo de la fábrica de alimentos Kral Pero lo importante es saber por qué se vino Qué hace en Santa Cruz Qué ha aportado a la agricultura nacional Y sobre todo la visión empresarial que le da a este mercado Que es muy pero muy exigente como es el alimenticio La historia productiva de don Aldo Castellanos La producción de pepinillos, aderezos, salsas y encurtidos Comenzó hace 21 años en Industrias Kral Publiagro llegó hasta las instalaciones de Industrias Kral Para hablar con uno de sus promotores de este gran emprendimiento agrícola Y de producción de alimentos Estamos con el ingeniero Aldo Castellanos Que dejó la chura tarija para venir a Santa Cruz a producir Bueno, yo trabajaba primero en la ciudad de La Paz He trabajado 30 años en una empresa Y después de jubilarme con esa empresa Se me vino la idea de venir a Santa Cruz Porque era más bajo, el clima más benigno para producciones agrícolas Comencé haciendo la mayonesa, el quechup, la mostaza Y después se me vino la idea, gracias a los conocimientos que tenía mi señora De producir pepinillos Y ya con las fórmulas que fuimos desarrollando en el laboratorio Nos gustó la producción de pepinos y nos dedicamos a el pepinillo Ese fue el comienzo desde hace 21 años atrás El terreno elegido para instalar la planta de alimentos era pobre en nutrientes Por eso se hizo la fertilización Estas tierras han sido explotadas demasiado con la cuestión de Bueno, en ciertas partes algodón, en ciertas partes caña de azúcar O sea, eran tierras pobres Lo que hicimos nosotros fue hacer una producción primeramente de pastos Luego pusimos gallinacea Y tratamos de hacer rotación de cultivos permanentemente Para que la tierra se vaya enriqueciendo poco a poco Y lo que nos facilitó muchísimo es el uso del riego al goteo En el riego al goteo nosotros hacemos, aparte de regar las plantas Hacemos la fertilización Entonces estamos dotándolas a la planta de los elementos más indispensables Que son el nitrógeno, fósforo y potasio Aparte de algunas otras sales Nos permite optimizar la producción Y son los requerimientos que tienen estas plantas El trabajo fue intenso al principio Hubo dificultades, pero fueron superadas de manera oportuna Nos hemos puesto una meta, una meta muy alta Acostado desde un principio Pero ahora, gracias a Dios, tengo a mis tres hijos Que son los que manejan la empresa Yo ya solamente sirvo como asesor Asesor en el sentido de que si necesitan algo Consultan conmigo Pero yo ya no estoy en la parte ejecutiva mismo de la empresa La empresa, usted sabe, lo están manejando Los tres hijos que tengo Uno es ingeniero industrial El otro es administrador de empresas Y el que está a cargo de acá mismo de la producción Es Gerardo, el menor Que ese es ingeniero en alimentos Industria escral también fue afectada por el cambio climático La falta de humedad mermó la producción de pepinillos El cambio climático ha afectado a todo el mundo Nosotros hemos tenido también una afectación En el sentido de que la falta de humedad Y no solamente la falta de humedad en la tierra Sino humedad en el ambiente Ha hecho de que nuestras producciones Bajen en su rendimiento Como anécdota se reveló que la palabra kral Se adicionó al nombre de la empresa Porque significa rey en el idioma checo Industrias kral Bueno, el nombre de kral Viene de una palabra checa Que es el rey O sea, kral es rey Y justamente luego que tienes una corona, ¿no? Exactamente le pusimos la corona Lo que pasa es que mi señora esposa Que es con la que comenzamos a hacer la empresa Ella es de la República Checa Yo estudié en Praga En la República Checa Me casé allí Y bueno, decidimos poner ese nombre Porque nos parecía algo Muy, este... ¿Qué le diría? Que llama la atención el nombre de kral Todo el mundo se pregunta ¿Qué es kral? Entonces de ahí es que Damos la explicación De por qué la palabra kral, ¿no? Y de dónde viene Actualmente con las salsas, aderezos Y encurtidos de la marca Brixi Tratan de alcanzar nuevos mercados Estamos siempre luchando Por alcanzar más mercado, ¿no? Por dominar un poquito más el mercado Tenemos la competencia Que eso es real en todas partes Hay competencia Tratamos nosotros de superarnos En cuanto a la calidad Al servicio que damos al cliente Bueno, y poco a poco Estamos avanzando Miren esta belleza Don Aldo Castellanos Realmente, este... Tiene una visión Bien, bien, bien particular Lo tiene a sus tres hijos Ahorita trabajando acá Gerardo, Marcos y David Uno en gerencia general Otro en gerencia de producción Y el otro en gerencia de logística Cada uno especializado Para dar lo mejor Y así poder producir Este tipo de alimentos De pepinillos También en otra ocasión Vamos a ver lo que hacen En... En... En tomates, perdón Y también en algunas otras En otros cultivos Que ingresan ellos Para su propia producción De alimentos Pero bueno En este primer bloque Hemos conocido la historia En el segundo bloque Ya hablaremos Más de lo que es El manejo agronómico Tutoraje Y sistema de goteo Aquí En las industrias Kral En Santa Cruz De la Sierra Estamos presentando Publiagro TV Bolivian AgroTrader Tu mejor opción Para la exportación Y comercialización De granos Encuentranos Encuentranos Continuamos Con Publiagro TV Bueno en este segundo bloque Queremos ingresar un poco A lo que es Ya el manejo agronómico De lo que es El cultivo del pepinillo Ustedes Este Verán Que por lo general En el campo Se ve Que el pepinillo Está En el piso De manera rastrera Los productos Los pepinillos Están De manera rastrera En el piso Este Eso se hace Por lo general Pero Aquí Han optado Porque La planta Vaya por delante Fíjense 1.87 Mido yo La planta Está a 1.80 2 metros Muy por encima Mío Con sistema De palos Y con sistema De tutoraje Fíjense Estos palos Sostienen Un alambre Y este alambre Sostiene Todo este tutoraje Para que la Planta Este Crezca para arriba Y los pepinillos Fíjense Como este Fruto pequeño Que falta Un par de días Para ser cosechado Estén En medio No hay pepinillos En el suelo Por ende No hay contacto Con el suelo Y por ende No hay contacto Con los insectos Rastreros Eso es uno De los detalles Muy importantes Y otro detalle Esencial Es que Se puede tener Siempre el agua A través De el sistema Por goteo Que aquí vemos Ya Que eso va Alimentando A la planta Que está De forma Vertical Y eso No tiene Problemas Ningún tipo De problemas Con esta sequía De noviembre Extrema Diciembre Poca agua Enero está Entonces aquí Cuando uno Tiene el sistema De agua Controlada Realmente Da los frutos Y ellos Tranquilamente Dicen 45 días Tengo para cosechar Porque 45 días Tienen para hacerlo Porque tienen Todo totalmente Controlado Gerardo Castellano Gerente de producción Nos da Todos esos detalles Acerca de cómo Manejan El tutorado Y el sistema Por goteo Aquí En Industrias El tutoraje Y el riego Por goteo Son técnicas Que se usan En Industrias Para producir Pepinillos Y ya se hizo La siembra Se puso La manguera El siguiente paso Es empezar A colocar Las mallas Estas para Tutoraje Se colocan Primero Los postes Que están A cada Más o menos 12 metros Son postes Que son los postes Guías Se pone un Alamertezador Y ya utilizamos Luego estos listones Más delgados Que son los que Se utilizan Para digamos Un poquito Darle mayor Refuerzo A la malla Entonces Esto se va Colocando Una vez Que ya está La planta Es decir Que cuando Nosotros Ya terminamos En toda la hectárea De poner Las mallas La planta Va a estar Alrededor De unos 30 centímetros 35 centímetros De tal forma Que empezamos Ya a ese tamaño A hacer el tutoraje Pues básicamente Lo que se hace Es ir pasando De un hueco Al otro La planta Y ella misma Después Se queda ahí Detenida Entonces Lo ideal Como le dije Primero se cortan Las hojas De abajo Y a partir De los 30 40 centímetros Se empieza A hacer El tutoraje Con el tutoraje Uno es de que Uno tiene mayor Producción Porque tenemos Mayor cantidad De mayor desarrollo De la planta Podemos tener Mayor cantidad De plantas Por hectárea En una hectárea En una hectárea Lo normal Es tener Entre 10 mil A 15 mil Plantas Y eso ya va A depender Del espacio De los camellones De lo que se quiera De lo que se quiera manejar Entonces nos permite Tener una mayor capacidad Dos Nos previene El tema de plagas Pues porque tenemos Mayor ventilación Si bien queremos humedad Pero también necesitamos Que haya Una ventilación Para las hojas Y la otra gran ventaja Es de que los pepinillos Nunca están por la tierra Entonces Pepinillo que está En la tierra Pues da contacto Con mayor cantidad De microorganismos Puede entrarle gusanos Puede haber Mayores problemas Y también es más cómodo Para la misma cosecha Porque La cosecha es manual Entonces Imagínense Estarse agachando Todo el tiempo Para estar recogiendo Los pepinillos Y todo eso Es complicado Esto nos facilita Un poco Por lo menos Si bien no es que Estén directamente A la altura De digamos De estar parado Pero es más sencillo Uno Cosecharlos Y poder ubicarlos Porque es mucho El foliaje que se tiene Las mangueras Para el riego Por goteo También se usan Para hacer Fertirrigación De las plantas Después de este corte De las hojas Se hace también La primera Fertilización Primero empezamos Haciendo una fertilización Foliar Nosotros Con micronutrientes Y se tiene que hacer Una fertilización La primera En base a fósforo Que le ayuda Con la parte De las raíces Después Nosotros seguimos Haciendo la fertilización La primera Estadía Ayudamos mucho Con nitrógeno Para ayudar Al crecimiento De la planta Porque como verán Tiene mucho follaje Entonces necesita Mucho nitrógeno Para desarrollarse Y después Y después Ya pasamos Con un fertilizante Donde tenemos El nitrógeno El fósforo Y el potasio En una relación De uno a uno Y bueno Trabajamos con una empresa Que también Dentro de esta Composición Tiene los micronutrientes De otros minerales Esenciales El boro Calcio Y otros Entonces Ahí ya pasamos A hacer una Fertirrigación Durante todo el proceso Manejamos la misma Fertirrigación De esa composición De uno a uno Para que podamos Darle toda la energía Que necesita La planta De nitrógeno Para generar Los frutos Mantener el follaje Y también El fósforo Para que ayude Y especialmente El potasio En la generación De los frutos Los pepinillos Se cosechan Con un tamaño De 8 a 12 centímetros Para su posterior Procesamiento Desde lo que está La flor Digamos Como una flor Como esta de acá Que está así Hermosa En cuestión De dos días Máximo tres días Ya se está cosechando Porque después El pepinillo Ya se crea El fruto Acá Como lo vemos Después Va creciendo El fruto Se seca la flor Y se cosecha Acá ya tenemos Uno más grande Por ejemplo Este pepinillo Que está con la flor Así más seca Para mañana Ya está En su tamaño óptimo Nosotros cosechamos Los pepinillos Entre 8 y 12 centímetros Estamos hablando Pues un tamaño Muy pequeñito Eso es para garantizar Que tengamos Un pepinillo Realmente fresco Que sea crujiente Que sea jugoso Si tenemos Un pepinillo más grande Se vuelve más dura La cáscara Y además Que toda la parte central Ya se van formando Las semillas Y eso no es algo Que queremos nosotros Entonces Tenemos ese Ese limitante Si bien Eso también Nos genera Un problema Es el tema De la productividad No es lo mismo Cuando cosechan Un pepinillo De 30 centímetros Al que estamos Cosechando nosotros Entre 8 y 10 ¿Por qué? Porque la planta Va a producir La misma cantidad De frutos Simplemente Que no lo estamos Dejando crecer Tanto Además que estos Son pepinillos Híbridos especiales Para que Vayan Y mantengan Esa relación Adecuada Entre el diámetro Y el aro Que queremos nosotros El tutorado Ya sabe Para que la planta Sea vertical Sea vertical Y no sea rastrera Como por lo que En general Se hace Cuando uno Hace un trabajo A secano El sistema Por goteo Es para que Esté totalmente Hidratado La planta Tenga El agua Necesaria Como para que Use esa energía En generar Flores en primer lugar Y luego frutos Eso es importante De tener Controlado Como lo están Haciendo acá Obviamente Como todo sistema Intensivo Y ustedes han visto En todas las imágenes Inclusive las imágenes Apoyo Hay maripositas Hay bichitos Hay abejas Porque bueno Aquí hay una caja De abejas Al fondo Y una caja de abejas Aquí en este En este pequeño monte alto Que tienen Y esas abejas Vienen y hacen La polinización Es interesante Como manejan Un sistema integrado Que manejan acá Pero lo importante Es tener Este tipo de frutos Como vemos acá Miren La flor Ya marchita Y el fruto Listo La flor sale Y aquí señores Ya tenemos El pepinillo Este pepinillo Que ustedes lo ven En los supermercados Industrias Cral Un poquito Un poquito De publicidad Pero este tipo De pepinillo Que estamos Nosotros ahorita Viendo A nivel de cultivo Esto es lo que hacen ellos Pero como obtener Este tipo de pepinillos Totalmente sanos Bueno Hay un manejo agronómico Que se tiene que hacer Hay un control De plagas Un control de enfermedades Como el oidium El mistosporium También está acá Este Y lo hacen De manera Orgánica Con cola de caballa Y algo incinso Una mochilita Y bueno Se ponen a fumigar Orgánicamente Para controlar Los insectos Y para controlar También lo que es Plagas Y enfermedades Así es como Se trabaja Aquí en Industria Cala Gerardo Castellanos Nos da más detalles De cómo es el manejo Agronómico Para tener sanos A los pepinillos Industria Scral Industria Scral Es una empresa De alimentos Que se dedica A la producción De pepinillos Aderezos Salsas Y encurtidos En la zona norte De Santa Cruz Publiagro Llegó A Industria Scral Ubicada En la carretera Que une A los municipios De Guarnes Y Montero Para conocer La producción De pepinillos Su procesamiento Y manejo Agronómico Y su posterior Comercialización En los mercados De Santa Cruz Acompáñenos Para conocer Este apasionante tema La idea de producir pepinillos Nació por una influencia europea Ya que allí es un producto Muy consumido La idea del pepinillo Nació justamente Por la parte De la influencia europea El pepinillo Es un producto Muy consumido En Europa Especialmente encurtido Entonces Quisimos hacerlo Pero nos topamos Con el inconveniente De que no había Proveedores en Bolivia Y que el producto Resulta ser un producto Sumamente delicado ¿Qué significa? Que desde que El momento que usted Lo cosecha Sufre de deshidratación Cualquier magulladura Le da manchas Al pepinillo Entonces Es un producto Que tiene que ser Procesado Lo más rápido posible Nosotros Empezamos la cosecha Temprano A las 7 de la mañana En cuanto ya tenemos Una cantidad suficiente Para llevar a producción Se lo lleva a producción Industria Scral Tiene 8 hectáreas En producción Pero se trabaja En una Para dar descanso A las otras Nosotros contamos Con 8 hectáreas De producción Vamos produciendo Una hectárea A la vez Nosotros hacemos Una hectárea Póngale El pepinillo Es un producto Intensivo Usted a los 45 días Y empieza a cosechar Y la cosecha Dura otros 45 días Es decir Que desde que se siembra Hasta que la planta Ya deja de producir Son Tres meses Completos Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos A sembrar Cuando lleva un mes Y medio La planta Y empieza a dar Sus primeros frutos Empezamos a preparar El siguiente hectárea ¿Cómo se prepara El siguiente terreno? Empezamos Con el tema De meterle El asador Que se llama La rastra El rotoabator Lo que queremos Es tener la tierra Lo más suelta posible Si bien El pepinillo Es una planta Que tiene Una raíz Que crece Bastante Pero es una raíz Delicada Necesita un suelo Suave Para poder Afirmarse Entonces nosotros Tenemos que hacer Varias pasadas Con el rotoabator Para dejarlo Completamente suave Y luego tenemos Un sistema Para generar Camellones Se crean los camellones Y se hace la siembra Los camellones Tienen una Más o menos Puede tener Un metro y medio O un metro veinte De separación Y se hace una siembra En nuestro caso Trabajamos con siembra directa Se puede también Utilizar plantines Pero hacemos siembra directa Se colocan Dos, tres semillitas Cada cuarenta centímetros A unos dos centímetros De profundidad Bueno Después de la siembra Emerge la planta Y se espera Que la plantita Tenga Más o menos Dos hojas Reales Pero tiene las primeras Dos que no Y se las tiene Que podar esas hojitas Se poda esas hojas Para tratar De que no haya Frutos en la parte baja De la planta Porque esos frutos Llegarían a estar En contacto con el suelo Para la polinización De las flores Utilizan las abejas Que hacen el acopio De la miel En dos colmenas Nosotros Para la polinización Nos manejamos Con abejas Tenemos dos panales De abejas Que son ellas Las que nos hacen El trabajo Las abejitas Van asentándose En cada una De las flores Van polinizando Y con eso Aumenta tremendamente La productividad Por ejemplo En épocas de invierno Que algunas veces Hemos tenido problemas Con el frío De que nos dismo La cantidad de abejas También hemos visto Repercutido A la cantidad de frutos Para evitar maleza Se hace un arado De la tierra Y después se incorpora La materia vegetal En el suelo En el tema de malezas Bueno Primero Cuando vamos a hacer El manejo De la tierra Antes del cultivo Nosotros lo que hacemos Es un manejo mecánico La misma necesidad De tener una tierra Suelta Para la planta Nos ayuda a eso Entonces Nosotros primero Hacemos una pasada Con el arado Eso ya mueve la tierra Y hace Que las plantas O la maleza Que esté arriba Se muera Y la vamos Esperamos un tiempo Y la incorporamos Luego pasamos Con la rastra Se hacen Dos o tres pasadas Con rastra Y tratamos de Darles cierto periodo Para que Conforme vaya saliendo Nueva maleza Se la vaya Incorporando nuevamente Entonces Se hace un trabajo Previo mecánico Con Con el tema Del manejo De la tierra Eso por lo que le digo Justamente necesitamos Que la tierra Esté lo más suelta Posible Para poder hacer Los camellones Y para que se desarrolle Bien la planta Para controlar La plaga De los gusanos Se emplean Una técnica artesanal Con la tradicional Hierba Cola de caballos Y cenizas Plagas Tenemos problemas Con mosca blanca Se tiene problemas Con gusanos Y En el tema De hongos Tenemos el medium Entonces Trabajamos Por ejemplo Hacemos un caldo Que es con cola De caballo Y cenizas Que nos ayuda Con el tema Del gusano Que es una forma Natural Sin uso De químicos Preventiva Hemos Cuando ya Nos Tenemos Se tiene un problema Identificado En planta Ya se tiene que utilizar Ocipermetrina Hay un producto Del rino Que nos ha funcionado Muy bien Para el tema De gusanos Y También Mayormente Ya cuando estamos En producción Escipermetrina Porque como se cosecha Diariamente No puede ser Un producto Sistémico El manejo Agronómico De este cultivo Es fundamental Y como lo hacen Acá De una forma Diferenciada Como se hace En el campo En el campo Ya les dije Este es una planta Rastrera Y los frutos Como este Están en el piso Acá no No tocan En el piso La cosecha Es constante Porque a ellos No les interesa Pepinillos grandes Porque no entran Dentro de su envase Y eso es importante Tomar en cuenta El concepto Lo tienen claro En producción Y lo transmiten Aquí a la parte Agrícola Para tener Los frutos Necesarios Y hacer el control Necesario Todos los días Hay gente Haciendo algo O cosechando O fumigando Contrabando Maleza O viendo El sistema Del riego O que no se Esté destacando Ninguna De las mangueras Bueno Hay muchas cosas Que hacen Bajo ese aspecto Acá Miren acá Matacaballo Le llaman ¿Se acuerdan? Un animalito Silvestre Uno dirá Que hace Acá Con el cultivo Pepinillos Pero bueno Atrás de nosotros Tenemos un monte Alto Y la combinación O la fusión Flora Silvestre Con el cultivo Bueno Es muy importante No nos olvidemos Que aquí adentro Hay una colmena De abejas Y esto Eso también Es fundamental Para hacer Este tipo De polinización Cruzada Como dicen Algunos agrónomos Bueno Desde las plantaciones Aquí de Pepinillo De Cral Yo le propongo Nuestro segundo corte Y luego continuamos Con más De Publiagro TV Estamos presentando Publiagro TV Bolivian Agro Trader Tu mejor opción Para la exportación Y comercialización De granos Encuéntranos Subtitulado Continuamos Con Publiagro TV Bueno Empezando Este tercer Y último bloque Usted vio Lo que es La producción De Pepinillo Tutoraje Sistema De goteo Este Y todo El manejo De plagas Enfermedades Manejo Agronómico Bueno Pero en el Pepinillo Este producto Se va a dar cuenta Por qué Tiene que ser De este tamaño Ahora Entrando A su fábrica De procesamiento Nos van a dar Nos van a dar Todos los detalles De cómo Se hace O cómo Se procesa Este pepinillo Y se va a dar cuenta Por qué Tiene que ser De este tamaño Gerardo Castellanos Junto con su gente De producción Nos va a mostrar El sistema De producción Del pepinillo Post cosecha Veanla Los pepinillos Que se cosechan En industria Scral Son enviados A una planta De procesamiento Para su posterior Comercialización Estamos en la planta Donde procesamos Los pepinillos Los pepinillos Que vemos En el campo Se cosechan Se llevan A la parte De atrás Que se llama La zona gris La zona gris Es una zona Donde llegan Los productos Del campo Que todavía Llegan con Tierra Con impurezas Con todo eso En la parte Externa Lo que se hace Es un lavado Por inmersión Que es lo que hace Es aflojar Cualquier suciedad Que tenga El pepinillo Se va al fondo Del tanque Y luego Por un sistema De canjilones Pasa a un lavador Por cepillos Llega de afuera Y lo primero Que se hace Es una selección De los pepinillos Por tamaño Si bien tenemos Un tamaño De 8 a 10 centímetros Acá se hace Una nueva selección Para poder hacer El procesamiento De los mismos Las operarias Que realizan El envase De manera manual Toman en cuenta El tamaño De los frutos El tema De los pepinillos Es de que El envasado No puede hacerse De una forma Automática Es un proceso Manual Donde ya tienen Ellos el excelado Si quieren ver Por el calibre Entran exactamente En el frasco Donde Tenemos nosotros Colocados Manualmente Los pepinillos Para llegar Al gramaje Correcto Esto se hace Uno Para evitar Daño De los pepinillos Aumentar La cantidad De producto Que se puede Poner También Por frasco Hacerlo Lo más Eficiente Posible Entonces Lo primero Después de Lavado Es colocar En los frascos Se coloca Nosotros Ponemos Unas cuantas Semillitas De mostaza Unas cebollitas Y se pone El enelo El enelo Que también Lo vio usted En el campo Ese es el que le da Un sabor Característico A los pepinillos Es lo que en inglés Llaman el Dilt Pecos Entonces Se pone eso Encima ya se acomodan Los pepinillos Y después Ya pasamos A la siguiente etapa Que la vamos a ver Enseguida Para el encurtido De los pepinillos Se usa un vinagre Agridulce Que es procesado En industria Nosotros tenemos Como ven acá Un tanquecito Ese tiene un peinagre Que dice ahí Agridulce Para pepinillos Y jalapeños Nosotros Hacemos La fabricación De nuestro vinagre El vinagre Que es Es una fermentación Aeróbica Del alcohol Es decir Que a través De bacterias Que son las Acetobacter Aceti Se hace la transformación Del alcohol En ácido acético Eso Es un vinagre Nosotros Ese vinagre Tenemos que Estandarizar El porcentaje O sea Garantizamos Que cada frasco Tengan La misma acidez Pero además Nosotros No nos quedamos ahí Generamos Para nuestros pepinillos Un vinagre Que es A través De un proceso De maceración Con diferentes condimentos Se hace Un proceso De maceración De unas dos semanas Donde se hace Macerar Ese vinagre Con una mezcla Secreta De condimentos Ahí si No le puedo revelar Que utilizamos Que le dan Un sabor característico Se le agrega Un poquito De sal Y azúcar Para darle sabor También Y el azúcar Para hacerlo Justamente Agridulces Nuestro pepinillo Tiene un perfil De sabor europeo Por ejemplo Acá En Bolivia Les gusta Mucho el ácido Digamos Un sabor Muy muy ácido El sabor europeo Es un poco más Agridulce Un poco más suave Que permite comer El pepinillo Directamente Ya Entonces Nuestro pepinillo Se caracteriza Más Por ese sabor Agridulce Entonces Preparemos Ese vinagre Que se coloca En ese tanquecito De dosificación Y lo que hace El operario Es ir llenando Frasco por frasco Y se pasa Por aquel túnel Que se llama De precalentamiento Los frascos Con pepinillos Pasan luego A la fase De calentamiento Y cocción Para garantizar Un producto inocuo En el precalentamiento Que se hace Uno Al calentar Las pequeñas burbujas Que están Dentro del mismo Pepinillo Y del vinagre Son eliminadas Porque al calentarse Van a la superficie Eso se elimina Lo que se llama El aire ocluido Dos Se hace un precalentamiento De todo el frasco Incluyendo el vidrio Para que después En el proceso De esterilización No tengamos Fractura De los envases Eso previene Que no tengamos Envases rotos Durante la esterilización Y el tercer objetivo Es Ese pequeño espacio Que se llama Espacio de cabeza Que quedó De tres milímetros Aproximadamente Que es aire Está llenándose De vapor Del mismo Producto Que está precalentado Entonces Se lo cierro Cuando yo cierro Y tengo vapor ahí ¿Qué va a pasar? El vapor Ocupa un mayor volumen Que el aire frío Entonces Después de terminado El tratamiento térmico Ese vapor Se enfría Y al enfriarse Genera un vacío Es por eso Que las tapas De los productos Siempre están Succionadas Abajo Y nos garantizan Un cierre hermético El sistema de producción Hemos estado En el campo Como estamos acá Pero también Hemos hecho Algunas imágenes Y lo que han hecho Allí en fábrica Realmente O lo que hacen En fábrica Las necesidades Que tiene fábrica Lo transmiten Aquí a la parte Agrícola Y es aquí Donde Satisfacen Todas las necesidades Para tener En este caso El papinillo Que es lo que hablamos Luego vendremos A hablar De lo que es Tomate Y otras cosas Muy muy interesantes Pero Las necesidades Que tiene fábrica Se trasladan A la parte Agrícola Es una forma Interesante De trabajar Porque así Tienen que ser Bajo objetivo Uno hace La agricultura Necesaria Pero bueno Estuvimos con la familia Castellanos Tanto Aldo Que es el asesor Padre y fundador De esta empresa Y Gerardo Que es el gerente Producción Y nos ha mostrado Y nos ha abierto Las puertas Para que usted Pueda tener Todos los detalles De lo que es El cultivo Del pepinillo ¿Qué más puedo decirles? Mi nombre es Enrique Anzuategui Saludos productivos Y que Dios bendiga Como siempre A nuestra amada Tierra Bolivia Y no se olvide El agro No para Se cuidan Chau chau Publiagro Contó con el auspicio de Unión Agronegocios Bolivian Agrotrader Christian Automotors Valtra Gramacy Publiagro Líderes en Información Agropecuaria Líderes en Información Agropecuaria